Hoy te voy a enseñar la diferencia entre poner borde a crochet o no ponerlo, y cuándo hacerlo y qué ventajas tiene. Por cierto, este es mi patrón de estrella fugaz que acompaña a los Reyes Magos, y ya lo tienes disponible en mi tienda online. En algunas ocasiones es recomendable poner un bordecito a tus piezas a crochet. Esto a mí me gusta hacerlo cuando son piezas planas, que no van a ir cosidas a otra, cuando por ejemplo vamos a hacer un posavasos, un aplique para una camiseta, o en este caso que vamos a hacer un amigurumi, y lo vamos a coser por el borde para hacerlo más gordito. Cuando le pones un borde, eliminas estos escaloncitos que son ciertamente poco estéticos, y mejoras la forma que tiene y la haces mucho más estética. También le da un rollito más kawaii, es más redondeado, más gordito, tiene unas formas más amables, más de dibujito animado, que esta es más afilada. Esto depende de tu gusto, y si te gustan las formas afiladas, o te gustan más redondeadas. Por supuesto, depende de cada patrón, de cada pieza, y de tu gusto. ¿Tú cómo lo prefieres? ¿Con borde o sin borde? Si te gusta el crochet de la amigurumi, no olvides seguirme.